aquí estamos llegando a esta residencia de dos pisos esta es la parte de arriba y como ven ya se quitó la alfombra que tenía así como la esponja así que ya está lista para instalarle la nueva alfombra y estamos muy contentos porque ahora vamos a trabajar lo primero que vamos a hacer es instalarle la nueva esponja pero antes le aplicamos un poco de pegamento para que cuando instalemos la nueva alfombra la esponja no se nos mueva la nueva alfombra la esponja no se nos mueva la esponja no se mueva la esponja no se mueva le cortamos todo alrededor de tal modo que quede libre la madera con los clavos que es donde se va a amarrar la alfombra aquí ya tenemos extendida toda la alfombra y ya lista para pegar las uniones queremos recordar que toda la alfombra debe correr en la misma dirección y 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 después tomando como referencia la parte de arriba ya cortada ahora se procede a cortar la parte de abajo con la misma herramienta y 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 ahora amarramos de un lado y estiramos para el otro lado usando el power stretch el mismo proceso hacemos con los escalones aquí tenemos ya toda la instalación terminada y 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